Finanzas para mortales, el programa de educación financiera de Santander Financial Institute, estará presente en la Global Money Week a través de la participación de Banco Santander. Sanfi, instituto impulsado por la entidad financiera junto a la Universidad de Cantabria, ha previsto un amplio programa de actividades para concienciar sobre la importancia de la formación básica en finanzas. La Global Money Week es un evento internacional que impulsa la OCDE y que se concentra la actividad entre los días 22 y 28 de marzo de este año, la próxima semana, pero que tiene actividad a lo largo de todo el mes de marzo. El objetivo en este caso por parte de este organismo internacional y en el caso europeo por la European Money Week es impulsar la salud financiera entre la juventud. Entendida la salud financiera como ayudarles, fomentar que tomen las decisiones financieras adecuadas porque eso les va a generar mucha mejor salud o bienestar a lo largo de su vida. Finanzas para mortales es uno de los dos programas españoles que es miembro de pleno derecho de este organismo y con el lema precisamente la educación financiera como motor de progreso y todo el esfuerzo que hemos hecho el último año de Acción Digital, pues nos decidimos a participar para darnos un poco más ese aspecto internacional y hemos impulsado todo tipo de actividades que podréis compartir la semana que viene.